Hola a todos, ¿cómo están? Bueno, para hoy la verdad que les tenía preparado otro video pero anoche me enteré de la nueva Working Holiday para argentinos en Suecia Así que bueno, nada, estoy muy emocionada porque yo soy de una de los tantos argentinos que estábamos esperando esta visa Me imagino que la mayoría de los que hicieron la Working Holiday de Dinamarca estaban esperando esta visa también Es bastante nueva, el acuerdo se firmó el 29 de agosto, por lo tanto no hay mucha información al respecto todavía Les voy a contar la información que recopilé Para esta visa se puede aplicar desde la Embajada de Suecia en tu país de residencia o se puede aplicar online Por el momento desde Argentina no se puede aplicar Me comuniqué con las autoridades de la Embajada sueca en Argentina y ellos todavía no tienen muy en claro desde cuándo van a estar procesando las visas ni tampoco cómo es el procedimiento para solicitar los turnos o cómo se va a llevar a cabo Sin embargo, también me comuniqué con las autoridades suecas en Suecia y ellos me dijeron que se puede aplicar online desde cualquier punto del mundo Tenés que seleccionar a qué embajada vas a ir a buscar tu visa Por eso tiene que ser una embajada en donde vos sepas de que esa embajada puede realizar el trámite Si ustedes están recibiendo en algún otro país porque están con alguna working holiday o algo pueden consultar en la embajada del país en donde estén si pueden aplicar desde ese lugar Se puede aplicar online pero se tiene que ir a retirar la visa al consulado que corresponda A partir de ahora se puede aplicar para los argentinos Sin embargo, en la embajada de Buenos Aires no tenían bien en claro el proceso Por lo cual se puede aplicar online una vez que Suecia procese tu visa la va a enviar a la embajada de Argentina y supongo que la embajada en Argentina solamente tiene que entregártela Así que me imagino que las autoridades suecas tienen razón y se puede aplicar desde ahora Así que bueno, si alguno quiere aplicar puede intentarlo Esta visa no se puede aplicar desde Suecia Es muy importante, no se puede aplicar desde Suecia Bueno, los requerimientos para aplicar a la visa son Tener pasaporte válido El pasaporte tiene que ser válido por la duración de la visa O sea que desde el momento que tienen pensado viajar al menos 12 meses Si tu pasaporte vence antes de los 12 meses La visa te la puede llegar a otorgar por la duración del pasaporte Hasta cuando tengas el pasaporte válido ese es el momento donde se va a vencer tu visa Otro de los requerimientos es tener entre 18 y 30 años pero inclusive Así que los que tienen 30 años también pueden aplicar a esta visa También tienes que presentar un resumen del banco con un equivalente a 15.000 coronas suecas Este es el requerimiento para los primeros meses, para la mantención de los primeros meses También hay que presentar un pasaje de vuelta a Argentina para el final de tu visa No se puede comprar un pasaje con tanta anticipación Sin embargo, obviamente te dan la opción de presentar más dinero Como para que se aseguren de que vas a comprar el pasaje de regreso Y que puedas volver y no te quedes en sueño Como todas las demás visas no se puede viajar con familiares a cargo Y hay que presentar un seguro médico por la duración del año Para esta visa hay que pagar un arancel de 1.000 coronas suecas Bueno, ahora hay muchas dudas al respecto de cómo va a funcionar esta visa Yo pude responder algunas de ellas con las autoridades suecas Por ejemplo, no hay un cupo limitado de la visa por el momento Hay curso de sueco para los argentinos Un curso gratuito para que podamos aprender el idioma Aunque en el acuerdo dice que la intención del viaje tiene que ser vacacionar Y el trabajo debe ser ocasional Cuando me comuniqué con las autoridades suecas Me dijeron que no existe un límite de meses en los que puedas trabajar Por lo cual se puede trabajar los 12 meses Obviamente, por el primer tiempo, hasta que ustedes tengan todos los papeles en regla No van a poder trabajar Pero, sin embargo, no hay límite de meses en los que se pueda trabajar Así que esta visa parece ser muy buena Todos los que vamos a Escandinavia estamos muy contentos Yo claramente voy a aplicar esta visa Así que estén atentos a mis posts Porque voy a ir agregando cosas a medida que vaya descubriendo Voy a ir haciendo guías, así como hice con la Wernicoli de Dinamarca Para los de la Wernicoli de Alemania Les pido mil disculpas Y ya voy a ir subiendo todo, 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 toda la información que tengo sobre esa visa También hice un grupo, que voy a dejar el link abajo en la descripción del video Para que se unan todos y armemos una comunidad Para que vayamos poniendo toda la información nueva que vayamos encontrando Yo obviamente voy a poner todo lo que vaya descubriendo Lo voy a ir poniendo en el grupo Así que los invito a unirse Manito arriba si estás esperando esta visa vos también Bueno, muchas gracias Nos vemos pronto No se olviden de visitar mi blog Losviajesdejennifer.wordpress.com En donde pueden encontrar mucha info sobre Wernicoli de pizzas Voluntariado, consejos y tips para sus viajes y mucho más También pueden seguirme en Facebook Losviajesdejennifer Y en Instagram Arroba It's Jamie Si les gustó el video pongan me gusta Y no se olviden de suscribirse a mi canal para más videos ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!